Iniciándose, la iniciándose. Y ahora, en lo bonito de la historia de la vida, ¿existe el cielo? Sí. ¿Cómo se llega a él? Al punto, las tres respuestas, o muriéndote, o haciéndote chamán, o iniciándote. Se dan tres cuenta de la respuesta elemental, primitiva, que perdura todavía. Insisto en la pregunta, ¿hay cielo? ¿Hay dioses? Sí. ¿Se puede llegar a ellos? Sí. ¿De qué manera? De tres. Muriéndose, haciéndose chamán, o iniciándose. Con lo cual, están diciendo que todos los que no se han muerto, todos los que no son curas, que son muchos de ustedes, y todos los que no han sido iniciados, no llegan nunca al cielo, estoy diciendo. Y lo digo desde hace doscientos mil años, suena a broma, no es nada de broma, no. Es lo que ha creído la humanidad, desde que la conocemos. ¿Hasta dónde podemos llegar con las investigaciones? Desde que la conocemos, es mucho más activa la humanidad y la religiosidad humana. Pero desde que la conocemos, toda la ola de la humanidad creyente, va en esta sentencia. Toda. Y actualmente, esta respuesta triple que acabo de dar, no ha sido superada. Pongo pues en positivo o en negativo, porque quiero que quede claro, para poder apoyar lo que vendrá después. ¿Hay dioses? Sí. Ya que usted dice, no, pues no hay dioses. Entonces, ¿qué sucede? Si no hay dioses. No podría decir, si no hay dioses, pues peor para ellos, no hay dioses. Nada, mira, eran 24, no quedan ninguno. ¿Sabe lo que significa? Decir, no hay dioses. La primera pregunta, hay dioses. No. ¿Sabe lo que significa? Que después de la muerte no hay esperanza ni una. ¿Y a por dónde van las cosas? No, no significa nada más. Si no hay dioses, algo ahí, no hay dioses. ¿A ver? No serás tú el dios, pues si te fueras el dios alboríste, antes de ti se han vuelto millones de padres, serían dioses todos. Si no hay dioses, es que no hay dioses. ¿Hay dioses? No. Ni hay religión, ni dioses, ni otra idea. No hacemos nada aquí dentro. ¿Hay dioses? Sí. Afina, sí. Y eso no nos deja tontos, ni paralíticos. Esto, sufrita la pregunta. ¿Ah, sí, hay dioses? ¿Y cómo se les puede ver? Se les puede ver, se puede llegar a ellos, de tres maneras, muriéndose, haciéndose brujo, o, haciéndose brujo, esto dice drogarse, recuerden que las expedientes con LSD, que los drog, han dado mucho resultado, es una forma de iniciación, el LSD y el administrador, la propaganda de drogues, la droga, cuando los brujos y los curas antiguos, se drogaron todos, con yermas, con la bonanchera, hay una forma también, que no están entrando. Esto lo veremos de paso, alguno que no interesa mucho. Los dioses existen y llegan con la muerte, drogándose, haciendo secura, o, ya veo que se hacía. Drogarse y hacer secura, no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Sin mi pie, o iniciándose. He dicho que esto en positivo, o en negativo, significa, entonces, los no muertos, los no curas, y los no iniciados, no alcanzan los dioses. Ah, pues hay que hacerse algo, como yo no me quiero morir ahora, pues ya, con la muerte, no quiero llegar ahora a los dioses. Y como no quiero ser cura, no, tampoco, no, no, que no, que no, que no. Ya que no te quieres morir para llegar a los dioses, ni quieres ser cura, que para llegar a los dioses, te inicias. ¿Y qué es la iniciación? La iniciación consiste en coger el candidato, esto se hace en negativos africanos de una forma muy desvidente, pero sigue siendo real en todas las religiones, los templarios, los mazones, inventaron iniciaciones, son de iniciación todos ellos, el valorio del estudiar de la apóstata, en la sangre del toro, e inicia, ¿qué es? Iniciar significa, hacerle a uno capaz de llegar a los dioses, pero de forma definitiva, es decir, hacerle a uno capaz de que le suceda lo que sucede a los demás cuando se mueren. ¿Y qué les pasa a los demás cuando se mueren? Pues que ven a los dioses, y yo puedo ver a los dioses sentidas, si te inicias, y en el cristianismo, que nos tenemos más cerca, ¿qué significa ser cristiano? Ser hijo del Dios. Y ser hijo del día, que ya está haciendo la dimensión de Dios, y entonces la muerte, la muerte no es más que lo que sucede a los no iniciados en la muerte, a ti que sucede cuando te inicias, de forma que cuando mueres, ya no mueres, ya estás en la dimensión, esto lo digo que lo veremos otro día, esto es la realidad. Bueno, esta primera parte, antes de terminar con los datos de la iniciación, me parece que debería quedar muy clara, en el sentido de, no hay dioses, si, en la muerte acaba todo. ¿Qué hay dioses significa que en la muerte no acaba todo? Si tú deseas la inmortalidad, que todos la deseamos, en realidad deseas que haya dioses, o Dios, que haya divinidad. Creer en Dios, no es otra cosa que creer en la propia inmortalidad. Si yo me muero después de la muerte, ¿quedo muerto? ¿Para qué me sirven los dioses? Los dioses son aquellos que dan la inmortalidad, o los inmortales que son ellos, y por tanto llegar a ellos, es llegar hasta la inmortalidad. Y he dicho que esto se hace a través de la muerte, de la cual hemos de hablar durante todo el año, la dejo, el chamanismo, el sacerdocio, el LSD, la droga, que raspone los umbrales de esta vida, hacia la muerte, y la iniciación. Primer punto de la iniciación. La iniciación significa siempre, en toda religión, piensen en los africanos que lo hacen, por ejemplo, en la pubertad, que los niños y las niñas. Significa un cambio radical de que siempre. Los iniciados cambian radicalmente. ¿Y qué significa? Dejemos, pero hay un cambio radical. Si no hay un cambio radical, hablamos de realidades, no me ocurre de sacramentos y cosas que pueden ser muy superficiales. Así como es real morirse para entrar en la vida, de la cual esta vida, además de una preparación, así también es real lo de la iniciación. Acepto recibe el bautismo, y después del bautismo se queda igual. No ha sido bautizado. Porque el bautismo es un rito iniciático, y la iniciación, siempre en primer lugar dedicada, significa un cambio de vida. Segundo punto. Cambio de vida en qué. ¿Qué significa? Que los tutsis, ahora están tembora justamente por el ataque al poder, que ha pasado en un grunto. Los tutsis son iniciados a los quince años en la selva. Durante una semana pasan por mil ritos. Y cuando vuelven al grupo, iniciados ya, son absolutamente diferentes. Había un cambio de vida. Entraron niños y salen hombres. ¿Cómo pasa con la pubertad, que realmente es una iniciación no explotada? Entras niño y sales hombre. ¿Qué es este cambio radical de vida? Significa una capacidad de ver lo que no se ve, como hacen los mayores. Los niños, como los animales, ven sólo lo que ven. Los mayores vemos lo que vemos y muchas cosas que no vemos. ¿O no? Es decir, tú me estás engañando. No, ¿ves? Los mayores ven, los niños no ven. Por otra parte, los niños a veces ven más que los mayores, porque el mayor puede estropear lo que es propio del mayor. Así que pasar por la iniciación significa cambiar de vida. Y el cambio de vida conlleva consigo un primer detalle, que es ver lo que no se ve. Y ustedes dirán, hay cosas que no se ve. Un momento. Hay que ser consecuentes. No los queremos iniciar para entrar en los dioses. Y los dioses no se ven. Si tú dudas de que haya cosas que no se ven, ya no hay dioses. ¿Para qué te inicias? La iniciación te supone que admitimos como real un mundo que no. Así que iniciación significa pasar a otra vida, pasar a una vida diferente. Y esta vida comporta consigo la visión de aquello que no se ve. Segundo punto. Y esta visión de aquello que no se ve, el iniciado lo predica, lo anuncia siempre como más importante que lo que se ve. Por eso todos los iniciados, piensan en mazones, en los templantes, todos los iniciados son gente sospechosa. Este tío tiene unos poderes que yo no... La verdad es que lo de poderes es lo que se ve de la iniciación, desgraciadamente los poderes es lo de menos. Pero curiosamente un iniciado muy mazón, no en los tiempos de la mazonería de la sospechosa, un mazón, un templario, estos es que transforman la materia en oro, es que poseen las palabras secretas para hacer un ensalvo y encantar, es que saben, es que con la mirada te matan, es que resulta un muerto mirándolo. Esto se llama iniciación, de forma que el iniciado ve lo que no se ve y además lo anuncia como más importante que lo que se ve. Y tercer punto. No solamente lo que no se ve es más importante que lo que se ve, sino que lo que no se ve es lo que da vida a lo que se ve. Lo que se ve no sería sin lo que no se ve. Por eso el iniciado al coger estas doctrinas, si en vez de doctrinas de iniciación y pasarlas a la propia vida las produce de esta manera, las voy a repetir para que quieran. El iniciado ha pasado a otra vida, a una nueva vida, no a otra vida, no a otra vida, en la forma de vida como el intuber que pasa al adolescente. El iniciado ha pasado a una nueva vida. En esta realidad el iniciado ve lo que no se ve. Segundo, dice que lo que no se ve es más importante que lo que se ve. Y tercero, y sabe, practica que lo que se ve no es nada sin lo que no se ve. Y ahora lo pasa inmediatamente y que es lo que no se ve de mi vida y la vida que espero la inmortalidad. Y que es entonces esta vida que se ve con la que no se ve en lo que acabo de decir es más importante la que no se ve que la que se ve. Pero es más, es que la que se ve no se ve sin la que no se ve. Por lo cual, es posible la vida que me hace temer la muerte. Nos damos cuenta de lo que esto significa. Es una perversión temer, es que lo he dicho mil veces en la antropología, temer la muerte es una perversión. Hemos sido víctimas de una devastación humana. Y por eso Heidegger cuando hablaba del ser para la muerte se insultó desde que decía él anunciaba la grandezza del hombre. El hombre es un ser para la muerte. Hay que tener que gracia. Pero espero que lo que hemos dicho hoy ya nos valga para entenderlo. Es lo más glorioso que le puede pasar al hombre. Porque la muerte del hombre es el paso a aquel punto, a aquella vida que hace que esta vida sea vida. Si no hubiera vida inmortal esta vida no sería nada. Y por esto es gloria del hombre y la gloria del hombre caminar hacia la muerte. Porque la muerte es aquel lugar donde la vida mortal sostenida por la inmortal se hace toda inmortal y es la que sostiene la vida mortal. Luego morir es lo mejor que le puede pasar a un hombre. lo peor que le puede pasar a un hombre es quedarse en esta vida que es provisional. Quedarse en la provisionalidad. Cuando a ti te dicen te dejamos que abrides esta casa para un mes y estás el día 29 ¿qué te pasa? Te van a desahuciarte y saca afuera. Estás desde precario a una persona. Pues esta vida es precaria. Esta cosa te pasa. Y lo que hace que esta vida precaria tenga un sentido es que esta vida puede llegar un día que no sea precario. Y ese no ser precario es lo que da sentido a la vida precaria que tenemos. Por eso lo peor que le puede pasar a un hombre es quedarse en la vida de precario porque no dura con total y se la van a quitar y lo mejor que le puede pasar es caminar hacia la vida que no es precaria y eso sí es amor. En síntesis de la iniciación de las religiones tan antiguas que hoy conocemos y que hoy todavía practicamos significa sencillamente que el hombre a partir de su iniciación sabe que existen los dioses sabe que puede llegar a ellos y que por la iniciación está en el territorio de los dioses es decir que la muerte cuando llegue no le quita nada. Como he dicho al principio cuando te anuncian las muertes te anuncian que tú ahora a partir de ahora entiendes un camino donde vas a dejar una tras otra las cosas sin las cuales tú jamás creías que pudieras existir mi sol de vida. No es así de acá. Y el día que no pueda caminar que me maten y vas a dejarte caminar. Y el día que no pueda la de mis manos ya no te valdrán las manos. Este es el día que no vea y cerrará los ojos y seguirás viviendo. La vida a partir de ahora se encamina hacia el punto esencial. Hasta ahora eran mil puntos no esenciales. Ahora caminas cada vez más dejando lo lateral al punto de ese tiempo. Y además el yo que usabas mal viendo tantas veces sin darte cuenta yo digo que dos y dos son cuatro a ti que lo ha dicho yo digo al niño que si no esto va a decir el marido que se lo diga. Vamos siempre repitiendo más así que que sabemos pero que nos han dicho cuando tú vas hacia la muerte cada vez más el yo se pone bien de forma que vas sentenciando como he dicho más allá del bien y del mal. Si das el paso definitivo que el yo crece de tal manera que está realmente más allá del bien y del mal. y el yo se afirma en toda su grandeza y su todo. Sintesis de esta charla de Dios porque tengo la impresión como ya he anunciado y veremos el próximo día de que realmente eso que acabo de decir no nos lo creemos. Si no nos lo creemos no estamos capacitados para caminar junto a nadie hacia la muerte. Ni capacitados para caminar junto a nosotros cada uno de nosotros hacia la muerte. Por eso he insistido tanto. El tema es víctima. Nos morimos desesperados porque no sabemos lo que es la muerte. Porque llamamos vida a lo que es algo que no se sostiene sin la vida a la cual nos conduce va a muerte. Con la muerte entramos en la vida de la cual de aquella vida vive la vida que vivimos aquí y que malamente llamamos vida no siendo más que un inicio o una iniciación. Digo por tanto que los iniciados en el cristianismo como digo que de otro día no acabamos de entender quizás no nos lo han explicado que somos iniciados y que estas palabras que decimos son verdad. Bueno, me gusta decir y terminar diciendo no, no son verdad. No son verdad. Lo que hay detrás de las palabras que decimos es tan enormemente grande que lo que decimos casi no es verdad en comparación con lo que decimos. Cuando yo digo vida eterna no es verdad porque no sé lo que digo. La vida eterna que me espera es inmensamente mayor de lo que yo puedo decir. Por eso lo que digo de ella no es verdad. Pero por lo menos creámonos las pocas verdades que no somos capaces de decir. Y digo que tengo la impresión de que no nos lo creen. Si Dios, Dios existe porque somos inmortales y somos inmortales porque Dios existe. Si no somos inmortales, si no hay resurrección de los muertos, vana es la fe, no hay dioses. Vana es la fe, y dicen que los dioses no se cree, son falsos. Esto dice San Pablo, es titán. Pero aquel que duda de su persistencia en la vida duda de su fe, no cree en Dios. Por eso los incrédulos dudan de la inmortalidad. Y por eso los que dudan de la inmortalidad son muy perdudos, aunque si no existan. Digo que insistiremos pues en la idea de iniciación que es tan fundamental. Ser iniciado significa saber estas cosas y de alguna forma haberlas experimentado en momentos de la vida. Ya sea sobre la propia vida, ya sea sobre la vida de otros. Aún mejor, ver morir a otro para ti te abre las puertas y lo que la inmortal. Eso es lo que dice. No solamente saberlas, sino haberlas experimentado. Esto, sólo esto, autoriza a atreverse, a acompañar a los desahuciados hacia su término que es el principio. Sólo esto. Un curso de 200 años de teología no capacita para acompañar a un morir. Para ponerse al lado diciendo que voy a ayudar, me pongo a tu lado y darle la mano acompañándole de verdad. No, esto, tú vas a defraudar al morir. No desabras a acompañar. Ahora, si tienes el temblor de creer estas cuatro cosas vitales y de haberlas vivido o sentido por dentro alguna vez, aunque no tengas palabras con el moribundo, darle la mano, mirarle, tocarle la cara en un momento en que suda y se va, ese se va a acompañar. Por eso digo que hay que preparar muy de lejos. Nos cuesta prepararnos porque no creemos en él. Cuando tengamos una generación que crea en Dios de verdad, la inmortalidad le nacerá sola y la muerte dejará de ser el espantapájaros que todos hemos sufrido. Espero no haber descansado y el próximo día llegamos. ¿Quieren que dialoguemos un poco? Una palabra pregunta. Ha dicho que el bautismo es una iniciativa. ¿Y los niños que no los bautizan porque los padres no creen en el bautismo o es de esas criaturas? El bautismo son tres cosas. De deseo, de fuego y de agua o de sangre y de agua. Es decir, que los niños bautizados con agua están bautizados. Los que no están bautizados y mueren por la fe o más bien eso, sin bautizar, están bautizados en su sangre. Y todo hombre de buena fe que busca a Dios como un minuto que muere, está bautizado en su deseo. Los cristianos tienen los primeros que ya llevaban bautismo de deseo. O sea que está bautizado por el juicio. Lo que pasa es que si se bautiza de una forma oficial hay que iniciarlo. Esto hablaremos. Antonio, un segundo. Todas estas cosas que estamos diciendo que las decimos y que como tú bien dices en determinados momentos lo decimos cosas que son verdad pero no nos las creemos, ¿qué se puede hacer para creerlas uno de verdad? De verdad. Pues dejarse escapar por ellas. Ya no iremos. Yo creo que esto es lógicamente el punto. Muchas gracias. En esos cuatro ángulos se ven mejor. Muchas gracias. Muchas gracias.